El Reino Unido da un paso más, un paso hacia adelante en la estrategia de continuar la guerra con Rusia y le ha entregado a Ucrania misiles con alcance de 250 kilómetros. Hasta ahora los misiles que Estados Unidos había entregado a los ucranianos eran de 90 kilómetros, no más para que no pudieran atacar dentro del territorio ruso. Así es que prácticamente están casi triplicando la capacidad de alcance de Ucrania. Esto significa que la OTAN y los aliados Reino Unido, Estados Unidos, están más interesados en que la guerra continúe que en una negociación sobre la que China va a intentar algo junto con el Vaticano este fin de semana. Gracias a todos por estar en el canal, gracias por ver los videos, gracias por su apoyo. Bueno, sigue la entrega de Arsenal desde luego a Ucrania. Apenas en la víspera, el presidente Zelensky, la noche del miércoles, en una entrevista con la BBC, afirmaba que la famosa contraofensiva ucraniana que se esperaba para la primavera era pospuesta o por lo menos detenida para más adelante, ya que todo el arsenal que habían pedido a Occidente no llegó. Zelensky está tratando de abastecerse de lo mayor posible. Esa sería la explicación pública que él daba para decir no ha iniciado la contraofensiva, aunque sí hay un intento ucraniano en la zona de Bad Muth, bastante interesante, en contra de los rusos. Pero fuera de eso, en todo el frente, toda la zona del Donbass, está la situación detenida. Vamos a ver la entrega de Arsenal y estas posibilidades del diálogo en este video. Polonia informaba que entregó 10 casas Mid-29 a los ucranianos. Esto lo declaró el ministro de defensa polaco Marius Blaksat tras reunirse en Ottawa con su homóloga canadiense Anita Anant. Hemos entregado 10 Mid-29 a Ucrania, declaró Blaksat en un discurso retransmitido por la televisión polaca. En abril de este año, el presidente polasco Andrzej Duda informó que Varsovia transferiría un total de 14 casas Mid-29 a Ucrania y señaló que toda la flota polaca restante de Mid-29 podría transferirse a Ucrania en el futuro si fuera necesario. Entonces, pues ya llegaron 10 casas Mid-29 a Ucrania para, este, entregados por Polonia. Eso es lo que se estaba comentando. Sin embargo, lo que interesa aquí es lo que ha entregado el Reino Unido y que fue confirmado por el ministro de defensa británico. Ben Wallace decía a legisladores este jueves 12 de mayo que Gran Bretaña envió a Ucrania misiles Storm Shadow, un arsenal convencional con alcance de más de 250 kilómetros. En comparación con los lanzadores HIMARS que ha suministrado Estados Unidos, que lanzan desde tierra proyectiles guiados por GPS capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Yo dije al inicio del video que eran 90, me equivoqué, corrijo, son 80 kilómetros. Entonces el alcance pues está triplicando prácticamente a 250 kilómetros en una maniobra del Reino Unido interesante en el marco de la guerra entre Rusia y prácticamente la OTAN parapetada en los ucranianos. Ben Wallace dijo que los misiles cruceros van en camino o ya se encuentran en el país mismo sin precisar el número suministrado. Los nuevos misiles lanzados desde el aire darán a Ucrania la capacidad de atacar objetivos como Crimea, que está bajo ocupación rusa. Kiev se ha comprometido a no utilizarlos para atacar territorio ruso, según la prensa británica. Ojo con este cambio de postura porque hasta ahora se había tenido el asunto este de que no las reservas, tanto de la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, estaban en las reservas de no enviarle a Ucrania misiles que pudiera utilizar en determinado momento para atacar a territorio ruso. Esto sería un cambio interesante porque según analistas, Ucrania tendría ahora la capacidad de atacar directamente a Crimea y complicar un poco la ubicación de la flota rusa en el Mar Negro, por ejemplo ataques en el puerto de Sebastopol a los buques rusos. Así es que pues es una interesante movida del Reino Unido. En momentos en los que Ucrania enfrenta una situación difícil, sobre todo en Bad Mood que están perdiendo, pero bueno. Moscú ya respondió a este como un acto hostil, así lo calificaban, la decisión de Londres de entregar estos Storm Shadow. La decisión del Reino Unido conducirá a una escalada del conflicto, declaró la Cancillería de Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso dijo el 11 de mayo en curso, el Reino Unido anunció oficialmente su decisión de entregar a Ucrania el sistema de misiles Storm Shadow que tiene capacidad de realizar un ataque de largo alcance con mayor precisión. Calificamos esta decisión como otro paso extremadamente hostil de Londres que tiene por objetivo saturar aún más a Ucrania con arsenal y provocar una escalada seria de la situación en la zona donde se realiza la operación militar especial, indicó el comunicado. El ente diplomático subrayó que la entera confirma el nivel sin precedentes de involucramiento del Reino Unido en el conflicto ucraniano y muestra su disposición a cruzar cualquier frontera y elevar el conflicto a un nuevo nivel de principio desde el punto de vista de destrucciones y víctimas humanas. Así que Rusia se reservaba el derecho a tomar las medidas necesarias para neutralizar las amenazas que puedan surgir como resultado del uso por parte de Ucrania de misiles de crucero británicos. Entonces, y decían que Londres será responsable, pero bueno, finalmente Londres para lo que les interesa en estos momentos el asunto ucraniano. Es librar una batalla, una guerra sin poner una sola baja. Fíjense que China va a hacer un esfuerzo del Vaticano también este fin de semana para acabar con la guerra. China decía que va a enviar una vaga de redundancia, un enviado especial a Ucrania y Rusia, a partir de la próxima semana un esfuerzo por ayudar a alcanzar una solución política a la guerra en Ucrania, dijo la cancillería el viernes. Li Hu, representante especial de China para asuntos euroasiáticos y ex embajador en Moscú, visitará también Polonia, Francia y Alemania, según la cancillería china. Así es que pues va y va el enviado chino. Hay también una intención del Papa Francisco de reunirse con el presidente Zelensky este fin de semana. Anunciaba este jueves un funcionario del Vaticano, se lo dijeron a la AP. Así es que Zelensky llegaría a Alemania a partir del sábado por la noche. Los medios italianos citando fuentes no identificadas informaron el jueves que Zelensky podría estar en Roma ese mismo día para reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el Papa. Entonces ahí está los esfuerzos por ponerle según fin a esta guerra. Por cierto que el impresentable de Joseph Borrell había dicho que él tenía la fórmula para resolver el asunto, dice. Yo sé cómo acabar con la guerra enseguida, dejó de suministrar ayuda militar a Ucrania y Ucrania tiene que rendirse en pocos días. Ya está, ya se acabó, dijo el jefe europeo en una entrevista, pero insistió que el apoyo de Occidente continuará y continuará. Así las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.